Hola a todos y bienvenidos aquí a la entrevista que vamos a tener con Nicolás Rojas. Yo había dicho que iba a ser con Patricio Contreras también, pero por cosas de tiempo no pudimos. Se agradece igual porque en realidad nos dedicó mucho tiempo y Nicolás nos está dedicando también mucho tiempo. Hola, hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Tanto tiempo. Tantas entrevistas. Han pasado solo unos cuantos minutos, pero ustedes no saben eso, así que crean. Imagínense que han pasado temporadas de nieve, lluvias. De lo echada de melo, sí. Y bueno, cuéntanos. Antes que nos cuente, Nico participa en Ojo en Tinta, que es una fundación, agrupación. Es una plataforma de contenidos vinculados al libro. Perfecto. ¿Y a lo que es la recomendación, como fomento del libro? ¿Cómo lo definirían? Es súper amplio porque Ojo en Tinta es como un hijo que tiene tres papás. Nicolás tiene dos papás y se llama el libro, Ojo en Tinta tiene tres papás. Es incluso más pobre. Patricio Contreras, que es periodista, que trabaja en Alberto Hurtado. Pablo Espinosa, que es licenciado en filosofía y trabaja en Fundación La Fuente, con los proyectos de Biblioteca Vida y otros proyectos de formato lector. Y yo que soy periodista y aguarta las cosas también. Porque no importa, digamos, las cosas. Me gustan los perros, es lo más importante. ¿No te gustan los perros? No, me gustan mucho. Yo creo que eso me define. ¿Te gustan los perros? Más que ser periodista, me gustan los perros. Bueno, no sé quién es. A mí me encantan los perros. ¿En serio? Estamos en buen término. ¿Tienes un perro? ¿Cómo se llama tu perro? Tengo dos perros. Tengo Vinca y Petra. Las dos las recogimos. Qué lindas. Sí, que las tenemos ahí. Saludos para Vinca y Petra. Me imagino que escucharán esto, ¿no? En la edición. Sí, pero se aburran rápido. Muchas veces. Yo saludo a Zeus y a Poli, mis dos perros. Un beso para ellos. Perfecto. Sí, yo con tinta. Nosotros nos conocimos. El 2003, Patricio, yo y Pablo, en el Arte y Letras del Mercurio, haciendo la práctica. Teníamos almuerzos muy largos. Y en uno de esos almuerzos, donde la pasábamos muy bien, dijimos, ¿por qué no creamos algo? Y la gran pregunta fue, ¿cómo lo creamos si no tenemos plata para crear algo? Y ahí salió la idea de hacer un podcast, que es básicamente lo mismo que están escuchando ahora. Pero esto fue el 2011. En abril nos decidimos y fuimos a hablar con Leonardo Sangüesa. Dijimos, hagamos un podcast sobre libros. Ese era el qué. No teníamos mucha experiencia en radio, pero bueno, fuimos y la hicimos. Y así hemos grabado casi 40 podcasts. Ahora hasta 2015 hemos hecho una temporada en 3CC de 12 capítulos, financiada por el Fondo Cultura. Vamos con la segunda temporada que grabamos ahora en septiembre, que se va a emitir por 3CC también. Estamos lanzando un libro por estos días llamado Ojo en Tinta, Conversaciones Radiales sobre el Libro, editado por Cinco Haces. Y tenemos una comunidad en Ojo en Tinta.com y en redes sociales. Sí, ha crecido mucho. Ha crecido mucho. Pero uno pregunta con respecto al inicio, porque ustedes partieron con el podcast y los podcasts de ahora están durando como 44 minutos y tienen temática. Pero siempre ha sido así, o sea, de una duración larga y ven más de un libro y lo apartan. Lo que pasa es que nos vamos proponiendo personajes y cada uno se superestudia al personaje. Entonces, por ejemplo, en Leonardo Sangüesa dijimos, ¿ya cuántos libros ha publicado en Sangüesa? No sé, no sé, cuatro. Ya cada uno se lee uno, además de leer las columnas. Y abordamos siempre distintos temas que a la larga se van repitiendo. Hacemos podcast sobre periodismo. Ahí tenemos en el libro, por ejemplo, a Juan Cristóbal Peña, Oscar Contardo, bueno, Diego Zúñiga. Y a Juan Pablo Meneses, por ejemplo, Pedro Pablo Guerrero en el libro. Tenemos otra línea que hemos descubierto que es Chile, que es lo que particularmente más me interesa a mí, ¿no? La identidad. Trataba con distintos entrevistados, desde la hija de Oreste Platt hasta Marcela Trujillo, la Maliki, que es una artista visual. José Santos Gerce, que es un filósofo, que va a hacer un doctorado a Alemania. Y el profesor le dice, qué bueno que vengas a Alemania para enseñarme filosofía de América Latina. ¡Ah, qué genial! Y José Santos le dice, perdón, yo no tengo idea. Yo sé de Kant, sé de todos los autores europeos, pero no tengo idea de qué pasa en mi continente. Y eso, es súper diverso y ha sido súper enriquecedor hacer el programa. Entonces, sí, se me fue la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? No, la pregunta tenía que ver cómo ya se dio siempre el podcast, pero la respondiste al principio. Sí, y son de una hora aproximadamente. Le pedimos a los autores que programen una canción o dos canciones. Y normalmente es como una que les guste y otra que es como vinculada al momento en que hicieron tal o cual libro, cual escucharon mucho. Y ha salido bien interesante y nos hemos llevado muchas sorpresas. Sí, yo creo que para quienes escuchan este canal le podría interesar bastante su podcast porque es un formato con cosas similares, pero también es un poquito más radial y es más largo, pero con harto de espacios que te refrescan, no ocurren los 40 minutos. Claro, pero procuramos, esperamos que sea así. Yo creo que sí, pero no sé. Bueno, y ustedes hoy día más encima tienen un espacio en la señal cable del canal 13. Y ahí, cuéntame, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo nació? ¿Cómo lo han logrado llegar acá? ¿Costó o no costó? ¿Y cómo funciona? Sí, bueno, Ojo en Tinta como podcast nace en el 2011, recién en el 2013. Se nos ocurre la idea de llegar a la televisión como algo ambicioso y prácticamente imposible. Habíamos visto un programa en el 13C que se llamaba Chile País de Reyes, que nos gustaba particularmente por la factura audiovisual. Y yo le escribí a esta productora y le dije, tenemos esta idea, queremos, nos gusta su trabajo, ¿por qué no nos asociamos? Bueno, y en algunas reuniones que tuvimos, ellos dijeron sí, nosotros dijimos sí, fuimos, armamos una propuesta de 12 programas temáticos. Por ejemplo, hay un programa sobre el amor, sobre el humor, sobre el deporte, sobre diseño editorial, filosofía, y se me olvidan, pero hay muchos más. Y cada uno de esos programas está abordado el tema, por ejemplo, el amor desde tres puntos de vista. Para que se hagan una idea, está Marco Antonio de la Parra, que es un psiquiatra, dramaturgo, que ha escrito sobre amor, y que también en su consulta sabe mucho sobre el amor. Está Axel Pickett, que es un periodista que investigó los consultorios sentimentales durante un siglo en la prensa chilena. Y está Teresa Calderón, que es hija de Alfonso Calderón y es una importante poeta chilena. Que también tuvo un pasado medio tortuoso en el amor, que fue mediático, en parte mediático en el mundo de los libros. Bueno, eso, y eso con los temas también, en cada programa... Perdón, ¿y cada uno ya ha publicado algo con respecto a eso? ¿Siempre toman autores? ¿O a veces son gente que no necesariamente ha publicado un libro, pero sí tienen experiencia en el área? Sí, pero no necesariamente escritores. Por ejemplo, entrevistamos a Sergio Freire, que es un comediante súper masivo del Club de la Comedia, que hizo un libro que se llama Buena, y otro que se llama San Fijado. Pero él dice que no es escritor, pero es guionista y tiene una relación tangencial con el libro. Entonces ese es como el único requisito, ¿no? Que esté vinculado de alguna forma al libro. Ya, perfecto. Puede ser editor, ilustrador, no sé. También tenemos bibliotecas de personajes anónimos, o de personajes no célebres, o no muy... O sea, no digo que no sean célebres, sino que no son estrellas de la cultura. Claro. Que nos muestran sus bibliotecas, una por capítulo, y finalmente tenemos una lectura callejera que grabamos con 60 personas en la calle distintas, fragmentos vinculados al tema. Por ejemplo, en el del amor, el niño que es lo que ha sido amor, leído por 5 personas en el zoológico metropolitano. Y eso... Y el objetivo de esto, ¿cuál es? Porque, claro, hasta ahora hemos dicho cuál es la forma o cómo lo van haciendo, pero el objetivo es dar con nueva información al lector chileno, o en realidad es... ¿por dónde va el asunto? Claro, como para qué lo hacemos. Claro. Yo creo que cada uno tiene su razón. No voy a hablar por mí, porque quizás los tiquillos tienen otras razones. Y si puedes después hablar de Ojo en Tinta, si es que hay alguna clara de Ojo en Tinta como grupo. Claro. Porque si no, habla de Ojo en Tinta. Sí, puedo hablar de mí, claro. Es que después me van a decir, no, yo no pienso eso, ¿por qué lo dijiste? Por eso me hago responsable, he visto. Yo creo que partió que los tres lo pasábamos bien haciendo esto, se nos fue de las manos y creció mucho, y actualmente lo hacemos como, nos planteamos como un puente, o como mediadores de lectura, entre una audiencia que es masiva, que es la que ve la televisión, y los autores que tienen escasos espacios, y tratamos de innovar en la forma de contar esta historia o de presentar a estos autores. Claro. Hay una entrevista de Patricio, que es la misma del amor, que la hacen en un bote en la quinta normal, que es como una cita romántica, con cámara aérea, con una GoPro. Bueno, yo vi una que en un gimnasio. En un gimnasio, claro, estamos haciendo deporte, con Eric Paul Hammer, con chaquete cuero, lo más deportivo del mundo, y yo, que soy lo menos deportivo, con una camiseta de jique. Situaciones bien cómicas. Y también, en pos de eso mismo, cuando nos equivocamos y eso, lo dejamos en la edición porque creemos que puede ser un gancho también. No somos rostros, no somos gente que sabe mucho de libros, sino que somos tipos que nos gusta leer y que estamos haciendo esto. Sin mayor pretensión que eso, digamos, de compartir con la gente. ¿Y cómo hacen para filtrar algo? ¿Tienen filtro o no? Porque también me fijé que no se dedican solo a la parte ficción o literatura, como diríamos, sino que también a la no ficción o referenciar algo. Y, ¿ustedes tienen alguna tasa de libros de ficción y no ficción que tengan que cumplir o lo que venga? ¿Y cuándo recomiendan o cuándo deciden no recomendar un libro o hablar de un autor? Sí, nos pasa que nos mandan hartos libros para el sitio web. Eso lo manejamos con colaboradores que tenemos. Entonces, si nos llega una propuesta, yo le envío un correo o quien reciba el mail, le envío un correo a los colaboradores y si alguien se interesa, porque todos lo hacemos gratis por amor al arte, se le pide el libro al autor. Si no, no, porque entendemos que cuesta mucho hacer literatura en Chile y después un autor mandar un libro que no se va a publicar. Son pesos que nos sobran en el mundo de la cultura. Y sobre el tema del podcast, normalmente nos convocamos a los tres cuando alguien nos tinca mucho. Por ejemplo, ahí cada uno tiene su especialidad. Patricio sabe mucho de periodismo. Bueno, hace clase en una escuela de periodismo. Pablo sabe filosofía, literatura infantil. Y yo tengo todo este tema como con la cultura chilena y latinoamericana. Entonces nos complementamos bien. Y, no sé, si alguien propone un autor que yo no conozco, también es un desafío, ¿no? Es como leer a alguien que te lo recomienda un amigo y que lo vamos a conocer entre los tres. Y para el programa de televisión son distintos factores. Uno es investigamos un poco el personaje para ver si funciona en televisión. Nos ha pasado que hay entrevistados que pueden ser súper interesantes, pero como que no son muy expresivos, digamos. Para la tele se requiere eso. También que sean novedosos, que no sean necesariamente súper, no sé, Pablo Simonetti o Nan Rivera Letelier o Roberto Ampuero, por ejemplo. Son escritores que tienen una alta figuración mediática y nosotros tratamos de darle prioridad a los que no la tienen. No tenemos nada contra esos autores. Claro, nada en desmedro, no es una discriminación, pero sí es como tratar de darle la luz al resto para que también pueda llegar a un punto. Claro. Y eso ha sido súper, súper interesante y en ese sentido destaco una entrevista que le hicimos el 2011 a Bernadita Ojeda, que es una antropóloga que lee muchos libros de ciencia ficción y literatura fantástica. Fue uno de los podcasts más escuchados, nos sorprendió y ahora en el libro que lo estuvimos editando nosotros mismos, en esta lógica de la autogestión, nos habló de que ella vio en Rapa Nui y que ella se sintió discriminada al ser chilena en Rapa Nui. Bueno, sí, pasa. Sí. Es decir, no te puedo creer, pero no, sí te puedo creer. Claro, chilenos discriminados en Chile. Y yo no me acordaba de eso, lo encontré muy potente. O distintas ideas que, por ejemplo, eso nos decía ella que la hizo a la larga estudiar antropología. Esa experiencia en el colegio, le decían, como tú, que eres chilena, que ándate de la isla. Y como marcan las vidas. Y hemos descubierto que muchos autores o personajes del libro hay como un momento clave. Nos contaba Francisco Javier Olea, le preguntábamos, ¿cuándo te diste cuenta que tení dedos para el piano, para el dibujo? Y después dice, no, fue una tarde, no sé, en Kindle, lo primero básico, que yo estaba en el colegio con una tiza y empecé a dibujar a una tía. Y el loco dice, parece que me gustaba esa tía porque le puse harto como ñequé. Y de pronto veo y empiezan a llegar los profesores, los inspectores, los amigos, los niños. Y ahí dije, ahí que estoy, que algo tenía. Y diría, el gran ilustrado Francisco Javier Olea. Sí, es de las más conocidas cánticas. Sí. Entonces, bueno, eso. Lo dice Ignacio Álvarez en el prólogo, creo que con tinta son fotos corrida. Tratamos de que sea el periodismo con confianza, con equivocaciones y también generando intimidad que nos permita conocer aspectos poco tocados con entrevistados que tampoco figuran tanto o tan recurrentemente. Y creo que esa es como la clave de que se mantenga y que tenga su voz. Y parece que por fin es tanto práctico como también por interés de usted, esto se mantiene más que nada en lo que son obras chilenas. Sí. Vuelvo a decir por el objetivo, por fin es práctico. Claro. Ya que esto no tiene, debe costar traer a alguien de afuera. Sí, sería interesante también traer a alguien de afuera. No, no se nega nadie, pero... Claro, o salir a regiones, pero por un tema de recursos no podemos ahora. Yo espero que algún día podamos hacer y sacar esa deuda con las regiones. Que deben pasar cosas muy interesantes que no tenemos ni idea acá en Santiago. Cuando vivimos tan ensimismados. Y cuéntame, antes de entrar al libro, tenemos el podcast, tenemos el programa de televisión que en sí mismo se complementan, pero también tienen cosas muy similares. Los artículos que ustedes hacen, la revista digital, ¿también es otra manera de explorar esto? ¿O tiene una identidad un tanto distinta, un objetivo distinto? Sí. Tiene, por ejemplo, la reseña está en el ojoentinta.com. Hay reportajes o fragmentos de libros que nos podríamos leer un fragmento de, no sé, cinco páginas en un podcast, porque sería un poco difícil de mantener la concentración. Creo que todo se complementa y que son espacios distintos y que cada uno tiene a su público también. A mí el formato que más me gusta es el podcast, porque hay una hora de tiempo para poder entrar bien con un personaje. En la tele grabamos una entrevista de 25 minutos, que quedan cinco, y que tiene que ser rabia porque el tipo tiene el control remoto y nos puede ir a enviar. Son otras lógicas. Ahora, también lo hemos pensado, traer gente desde la tele al sitio web. Por eso ponemos al sitio web en el programa de televisión y tratamos de hacer ese link. Y de repente un televidente que vio el programa de cinco minutos y se interesó, se puede enganchar con el libro. Entonces creemos que está todo concatenado de una u otra forma. Son distintas expresiones del mismo trabajo. Sí, del amor por los libros. Claro. Bueno, y es muy interesante que estén eso. A mí me llamó mucho la atención que tuvieran audio, video y texto. Como dices tú, se generan distintos públicos. Hay gente que prefiere leer los artículos. Yo soy bastante consumidor de podcast. A veces estoy haciendo otras cosas y me gusta estar escuchando. Entonces, súper interesante. Y cuéntame, ¿este es el primer libro con respecto a Ojo en Tinta? Sí. ¿Y cómo nació este proyecto? Que por cierto, están las librerías del país, ¿o no? Por supuesto. ¿Y se puede comprar también fuera del país? ¿A través de Buscar Libro u otro servicio? En verdad no sé. Pero veremos que sí. Ustedes nos dicen. Ustedes nos cuentan, espectadores. Pero están las librerías de Chile. Están las librerías. De hecho, nos llegó una foto de la que leo Villarrica. Están distintas. Es muy raro ver el libro en el que uno trabajó así como en una foto en Villarrica. Claro. Muy raro. Están las cadenas más grandes. Están las librerías Lolita. Bueno, en todas las librerías. Grandes, pequeñas y grandes librerías del país. Entonces, sobre el libro, este primer libro, yo había editado dos libros, pero el primer libro en el que voy como autor, entre comillas, porque somos tres autores que somos los que hicimos la entrevista. Además de hacer la entrevista, la editorial nos pasó las transcripciones y cada uno, nos dividimos y cada uno editó esas entrevistas, que quedaron como a la mitad de lo que fueron. ¿Y esas entrevistas son sobre la historia de Ojo en Tinta? ¿En qué consiste? No, son 21 personajes, cada uno con su especialidad. Por ejemplo, Andrés Claro, que es un traductor de haikus, que son poemas japoneses. Oscar Contardo, autor de raro, y con él hablamos de la traducción, de cómo se interesó por Japón, él vivió fuera. Hablamos de la traducción de la Biblia, por ejemplo, cosas muy raras. O sea, no muy raras, pero como que la conversación siempre se mueve hacia distintos lados. Claro. Con Pedro Pablo Guerrero, que es periodista de Arte y Letras del Mercurio, de la revista de libros, conversamos de periodismo cultural, con Bernardito Ajeda hablamos de literatura de ciencia ficción, con Cintia Rimsky, que no está titulada, pero estudió periodismo y ella ha escrito varios libros sobre literatura de viaje. Entonces fuimos a su casa y nos contó sobre sus viajes, la diferencia entre ser turista viajero, y sobre cómo viajar en la misma ciudad se encontré súper interesante. Como que ella se sentía una viajera que descubrió la ciudad todo el tiempo, Santiago, así decir, la necesidad de tomar un vuelo a ningún lado. Con Leonardo Sangüesa hablamos, por ejemplo, de las clases de Nicanor Parra, en la Facultad de Ingeniería de la Chile, donde era alumno. Es un... Ah, perdón. Sí, así con Bernardo... Sí, con Bernardo Subercasó hablamos de, para terminar de ejemplificar, he dicho puro hombre, voy a elegir una mujer. No, dije que era C, no, no. Cintia Rimsky. Digamos otra más, entonces. Ah, dije también... Bueno, Patricia Espinoza, por ejemplo, la crítica literaria de las últimas noticias, que también fue uno de los podcasts más escuchados porque ella da cuenta de su trabajo como crítica. Entonces le hicimos distintas preguntas como por qué crítica está lo cual libro, qué pasa con los cánones, la crítica, cómo ve la literatura juvenil, y es bien interesante. O sea, yo podría decir yo que este libro es una aproximación a lo que es el libro, la literatura, pero de distintos puntos de vista, o distintas experiencias, o manera de verlo, a través de los ojos de, al fin y al cabo, de todas estas personas. Sí. En eso resumiríamos... O sea, eso es súper interesante porque yo pensé, como no me preparé tanto, que... No, no, gané en la casa. No, porque... Que este libro Ojo en Tinta iba a tener que ver un poco con la iniciativa. Exactamente, porque estamos hablando de una iniciativa que... Que recién va a cumplir cinco años, próximos años. Claro. Y que ya, en realidad, ha agarrado una fuerza increíble y una calidad muy alta. Y pensé que iba a tener que ver con eso. Y no obstante, es otra manera más de llegar y hacer lo que ustedes están haciendo. Y... Pero de una manera... Bueno, o sea... Claro. Es como un gran deséxito, digamos. Del podcast. Sí. Claro. Y fue como el vino, porque en el sentido de que buscamos que envejecieran bien la entrevista. Perfecto. Por eso el lector no se va a encontrar con algo así como tú. Este jueves presenta sus libros. Cosa que pasó hace cuatro años. Claro, claro. Y eso me llama la atención que son 200... Como casi 200... No, son 200... Estoy chamullando. 200 28 páginas de entrevistas que algunas tienen cuatro años. Que a nuestro juicio y al juicio del editor envejecieron bien. Y que van a servir para ver esta foto del Chile de la primera década del siglo XXI. ¿Qué pasaba culturalmente con actores que no estaban necesariamente en el canon o en los medios como más tradicionales, digamos? Claro. Así que está bien interesante. Yo creo que se van a divertir mucho leyéndolo. Sí, yo creo... Suena muy interesante. Y si es que pueden... ¿Esto más o menos de qué precio está el libro? Está a 13.000, creo. 13.000. Sí, sí. ¿Ya hay alguna versión digital también del libro que se puede descargar en formato para Kindle o otro lector digital? No. ¿No? Por desgracia no. Esperamos que sí, pero no. Todavía no. Todavía no. Pero se verá si está. Pero suena muy interesante y... Son muy modernos nuestros auditorios, ¿no? Yo sigo comprando el libro en papel como antiguo, ¿no? O sea, que... Tú lees harto en digital. Yo leo harto en digital. Por una cosa de precio. Sí, es carísimo. Los libros... Sí, acá en Chile es caro. Pero también se puede encargar de otras partes. O sea, un depository como lo habíamos mencionado, etc. O sea, que sale más barato a veces que comprar acá mismo en Chile. Y hay otro tema que a propósito del precio, se habla del IVA al libro. Pero, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea. Son temas que comúnmente no se hablan. Del 100% de un libro, el autor se queda con el 10%. Exacto. En la librería se queda con alrededor del 40%. La editorial, que es la que invierte y apuesta, se queda con el 35% y el 40% y el resto es para la distribuidora. Por lo tanto, tampoco es un negocio que se va a hacer millonario el tipo de la editorial, ¿no? Que tiene que costar la impresión, el diseño. Claro, hay una cadena como que es, creo que es desfavorable con las editoriales pequeñas y que les cuesta mucho. Pero es importante que el Estado las apoye y que compren cantidades importantes para las bibliotecas públicas. Claro. Pero eso yo creo que es una charla que podríamos tener. Sí, otro día. Es muy interesante, de hecho. Pero, lamentablemente, por ahora tenemos el IVA metido ahí y esta situación con las editoriales. Y eso hace que esté a 13.000. Pero yo creo que... Pero vale, ¿eh? Sí, yo voy a tratar de navegar en él. Al menos el contenido de la página es muy entretenido. Así que el que quiera meterse puede meterse. Hay harto material disponible, gratuito, en ojoantinta.com, ¿es verdad? O .cl. .com. .com. Tenemos, por ejemplo, y también dentro de lo... Mira, a mí me da mucha risa porque en la televisión se habla... Yo he trabajado con los proyectos de televisión y se habla mucho de conocer a la audiencia, ¿no? Esto no va a funcionar. Y en Ojo Antinta uno de los materiales más descargados es un audiocuento de Manuel Rojas que se llama El Delincuente. Yo ni diría, ¿qué le va a importar a un tipo que navega en internet un cuento de Manuel Rojas? Sería mucho más vendedor alguna de estas entrevistas, quizás. Pero no, la sorpresa es que la gente como que nos pasamos llevando sorpresas también. Y por eso hay que seguir experimentando, ¿no? Buscando nuevas formas para llegar a la audiencia. Sí. Definitivamente. Definitivamente. Nosotros somos un experimento también. Sí. Felicitaciones por el experimento. Ah, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias, pero muy insistentes con nosotros. Ah, bueno, sí. Está bien. Nosotros también hemos sido insistentes, así que a seguir en la insistencia. Sí. Sí. Así que ya saben, nos pueden catear si quieren. No, pero, ¿sabes? Nico, muchas gracias por todo tu tiempo, por tu ánimo y, bueno, por el feedback que nos da. Ha sido muy interesante. Es esperanzador, es conmovedor y es entretenido. Ver una iniciativa como la da Juan Tinta que haya agarrado tanta fuerza. De hecho, Recomienda Libro nació porque yo, sin saber que existía Juan Tinta, decía Uy, no hay espacio para los lectores. Una cosa así. Ahora, nuestro canal tiene otra línea también y nosotros nos dedicamos solo a la parte de ficción. Yo veo que ustedes tienen de todo. Pero un poco buscar responder a esa situación que habrá sido también por el 2012 que empezó, no muy lejos de cuando ustedes empezaron y es muy bonito ver que, no, ustedes ya están funcionando y están empezando a agarrar fuerza para llegar a lo que son ahora y quizás para lo que van a hacer mañana. Sí. Es súper bueno que existan. Yo creo que le tenemos que dar muchas gracias a internet, de muchas cosas. Sí. Por ejemplo, los grandes escándalos políticos o mucha información que uno maneja la puede ver a través de internet. Porque si uno ve a tele, como que todo sería el completo más grande, el taco en el, no sé, en el túnel logrado. Claro. No digo todo, pero gran parte de las noticias, como que a mis juicios son muy reiterativas. Pero gracias a internet está la posibilidad de crear estos nuevos nichos con muy poca plata, como Juan Tinta, como Recomienda Libro y formar las propias audiencias. Y eso creo que está súper bueno y tenemos que, y por eso los saludo nuevamente, que transformar nuestra sociedad con una cultura colaborativa. Siento que esta idea de seguir compitiendo con el otro ya no funciona. No. Y una sociedad segmentada es mucho más infeliz y más triste que una que colabora y que puede reconocer y ayudar al otro y retuitear al otro. Y está bueno eso y lo hemos visto con distintos medios pequeños. Así que está súper interesante lo que está pasando en internet. Claro. Teniendo en cuenta eso, yo creo que entonces voy a tener que dejar de lado la idea de destronarlo a ustedes. Pucha. Seamos al libro. Seamos al libro. Puedo comprar acciones de Recomienda Libro. Claro. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por escuchar la entrevista y también nuestros capítulos, charlas y presentaciones. No olviden que cualquier pregunta, recomendación, lo que ustedes quieran puedan hacerlo. No olviden ir de nuevo a ojoentista.com y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias!